Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo vamos a hacer esta entradita o recibidor. Ya comenté que el tema este de los recibidores pues es muy amplio, simplemente utilizando la imaginación pues cada uno puede hacer el que más le guste. En el vídeo anterior hice esta otra para explicar este sistema de anclaje de tableros y en esta ocasión voy a hacer esta otra entradita, una entradita pues normal y corriente con una puerta y un cajón y luego el espejo pues porque a mí me gustan los espejos. Pero lo importante del vídeo es que vamos a seguir viendo pues este sistema de anclaje de tableros que lo usaremos simplemente donde sea necesario, donde no quiera que se vea las cabezas de los tornillos y como en este vídeo es donde me extiendo este tipo de anclaje pues os recomiendo que lo veáis. Y ahora nos vamos a dedicar pues a esta otra entradita. Vamos a empezar pues quitando los adornos como siempre y luego pues el espejo este pues lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer independiente o también podemos poner la tabla pegada al mueble y el espejo luego pegado a la tabla posteriormente. Ya veré como lo haré luego más adelante, según vaya el vídeo. Así que ahora pues como siempre vamos a ver en primer lugar lo que son las medidas. Este recibidor pues va a tener las siguientes medidas. Va a tener unas patas que van a estar a 8 centímetros del suelo y luego va a ser una altura total de 80. Por lo cual no hace falta explicar que si es 80 menos 8 el mueble va a tener 72. De ancho va a tener un metro y de profundidad total va a ser 35. Luego vamos a poner una puerta hasta 47 centímetros y luego un cajón hasta 20. Y siendo la altura total hasta el espejo 1,70. Que habrá que sumarle los 8 centímetros de la pata por lo cual lo va a quedar en 1,78. Pero como quiero que me vuele un poquito lo que son la parte de arriba y la base por los lados 1 centímetro pues vamos a tener que hacer los módulos estos a 49. Y aquí vais a ver que aunque lo hago en dos partes iguales, esta tabla de aquí tiene 51 por lo cual esta va a tener 49. Pero lo vamos a ver ahora con las medidas desglosadas más fácilmente. Así que vamos a ir pues ya desglosando lo que es nuestro mueble. Le quitamos las patas, el espejo, el cajón y la puerta y vamos a verlo por piezas que son estas medidas de aquí. Como siempre también os las enumero para que lo veamos más claro. Por ejemplo, una de 1 metro por 35 que es la base donde van a ir las patas, que es la pieza A. Luego una de 51 por 35 que es la base superior. Y luego otra de 49 por 34 que es esta parte de aquí, la C. Esta no va a tener 35 porque quiero que me quede a haces con lo que es esta tabla de aquí. Si no quedaría muy mal que sobresaliera. Y luego de 19 pues haremos las siguientes medidas. 2 de 66 por 34 que van a ser los dos costados. Una de 14 por 34 que va a ser el costado pequeño. Y esta de 46 con 2 que van a ser las horizontales para separar la puerta y una balda interior. Por eso una tiene menos fondo porque va a ir por dentro la puerta. Y luego simplemente por lo que es el soporte del espejo. Todas estas medidas os parecen un poco raras porque aquí hay 51, aquí hay 49. No lo veis claro, ¿verdad? Pues por eso os lo voy a explicar sobre el alzado para que lo veáis más claro. Aunque ya tengo un vídeo donde explico cómo sacar las medidas. Pero bueno, así os lo explico y lo vamos a entender mejor. Vemos aquí todas las medidas que os he explicado anteriormente. Y aquí el desglose del material necesario. 1 metro por 35, la parte de abajo. Y vemos que quiero que vuele 1 centímetro por aquí y 1 centímetro por aquí. Por lo cual tenemos 49 y 49. Pero aquí vemos que 49 es a la mitad de esta tabla porque solamente voy a usar una tabla central. Por lo cual si hacemos cálculos, vamos a ver que 49 y 49 son 98. Le descontamos 19 milímetros de aquí, 19 milímetros de aquí, 19 milímetros de aquí. Que serían 57 milímetros. Nos quedarían dos espacios de 46,15. Como en carpintería pues medio milímetro no se aprecia. Pues entonces vamos a dejar un lado a 46,2 y el otro a 46,1. Por lo cual aquí vamos a ver por qué esta pieza va a ser de 51 y esta de 49. También vemos aquí que es 49 hasta la mitad. Y quiero que me vuele un centímetro por aquí, igual que arriba. O sea, sería 50. Pero como es 50 hasta la mitad del tablero, pues hay que sumarle 9,9 milímetros. Como he dicho que medio milímetro no nos va a dar a ningún lado, pues vamos a darle 51 centímetros. Luego, ¿qué pasa? Pues que aquí a lo mejor me va a volar solamente 8 milímetros y aquí me volará un poquito más. Pero bueno, milímetro arriba, milímetro abajo, eso es inapreciable en lo que es estos trabajos. Veis que mire 47 desde la parte superior de la base hasta la parte superior de la tabla que nos separa la puerta. Pues quedado bien clarito con esta medida que la vamos a ver más adelante. Bueno, pues entonces el despiece es este. Y lo que hay que hacer es unir todas las piezas. Vamos a empezar por ejemplo con esta parte de aquí. Que simplemente lo que tenemos que hacer es unir las tablas en su posición. Pues lo más lógico sería con esta tabla sobre esta, esta sobre esta y luego la base. ¿Y esto cómo lo haríamos? Pues lo más sencillo sería atornillándolo. Atornillándolo por un lado, atornillándolo por el otro y también la parte superior. Para que quede todo bien fijo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la cabeza de los tornillos se nos van a ver. Y aquí en los laterales pues tampoco es que me importara mucho. Podría ponerlo perfectamente así con tornillos. Esto luego ya los taparía. Pero bueno, el problema es la base. Así que para que quede así totalmente liso lo que vamos a usar es este otro sistema de anclaje. Lo que es el vástago y el tornillo excéntrico. Ya os he comentado que a mí me gustan más las espigas y a lo mejor pues es más sencillo lo otro. Así que lo haríamos de la siguiente forma. Si esta es la pieza que tenemos que hacer, pues vamos a coger la parte superior, la bala intermedia y el costado. Lo que vamos a hacer es ponerle este sistema de anclaje. A los lados de poca profundidad van a ir los vástagos y en los lados que van a lo largo va a ir lo que es el tornillo excéntrico. Y simplemente sería encajar cada tabla a su posición a través de esos vástagos y ya apretando este tornillo quedaría fijo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que también se nos sigue viendo esta cabeza del tornillo. Lo que pasa que quedan ocultas. Porque en la parte que se va a ver, lo que es lo importante, no se ve. Queda totalmente liso. Pero en fin, vamos a ver dónde tenemos que hacer los taladros para hacer esta parte del mueble. Y como ya explico en el vídeo que os comento, pues los taladros que tenemos que hacer y a las medidas que tenemos que hacerlo. Aquí tenemos pues el desglose donde tenemos que taladrar para poder utilizar este sistema. Pues si nosotros lo llevamos a este mueble, vamos a empezar pues poniendo esta tabla de aquí en el medio. Vemos que son los dos costados y la tabla horizontal. Pues bien, estos dos costados son totalmente simétricos, son iguales. Así que vamos a quedarnos con uno y vamos a ver las medidas de estas dos tablas. Esta, como queríamos poner la balda a 47, pues a 47 vamos a hacer una línea. Y a esta, debajo de esta línea, vamos a hacer otra línea a 11 milímetros. Esto es porque el tablero que estamos usando es de 19 milímetros. Ahora vamos a marcar dos líneas verticales a 6 centímetros de cada orilla. Y justamente aquí es donde tenemos que hacer nuestro taladro de 8 milímetros para que aquí vaya atornillado nuestro vástago. Y aquí, en la parte superior, pues a 34 milímetros tendremos que hacer otra línea. Y justamente donde se cruzan, haremos nuestros taladros de 15 milímetros, que es donde tiene que ir metido el tornillo excéntrico. Para que luego, aquí arriba, haciéndolo a 8 milímetros, hagamos también el taladro de 8 milímetros y nos pueda introducir aquí nuestro espárrago. Y en esta otra parte, pues veis que es igual. Hacemos las mismas medidas, son 34, a 6 y a 8 milímetros. Donde tendremos que hacer los taladros que os comento. Esto así, pues sería un lío. Hacer tantas marcas, por eso en el vídeo que os he comentado, que os recomiendo que veáis sin falta. Si queréis usar este sistema, pues ya os digo que yo utilizo una plantilla con distintas marcas para que me sirva para todos estos trabajos. Pero bueno, indiferentemente de eso, también os voy a explicar las marcas de la parte superior. Esta tabla, pues ocurre lo mismo. Vamos a hacerle a 11 milímetros una línea y aquí a 6 se nos va a cruzar. Pero en la parte de arriba, como quiero que me vuele un centímetro por aquí y un centímetro por allí, pues en vez de 6 centímetros van a ser 7 centímetros. Para que este centímetro de aquí sobresalga. Tened mucho cuidado porque estoy mezclando centímetros y milímetros, aunque pongo bien las medidas en cada uno para que no os hagáis líos. Y en este lado, ¿qué nos ocurre? Pues lo mismo, que en verde a 11 milímetros van a ser 21 milímetros para que nos vuele el centímetro. Y justamente en estas uniones es donde tenemos que hacer nosotros nuestro taladro para que entre nuestro espárrago de 8 milímetros. Pero vamos, en este otro vídeo explico mejor y con más detalles todos estos pormenores. Así que de verdad que os recomiendo que lo veáis si vais a usar este sistema. Y después de toda la chapa que os he pegado, pues entenderéis por qué este sistema, pues a mí no me gusta demasiado. Pero siempre podréis usar, pues como explico en el resto de los vídeos, los tornillos y las espigas para donde no queramos que se vean estas cabezas de tornillos. Lo que pasa es que en esta ocasión quería explicar este sistema y lo vamos a hacer así. Vamos a empezar montando esta pieza. Y como ya os he explicado dónde van todos los taladros y cómo se hacen, pues ya tenemos todas nuestras piezas puestas. Los vástagos atornillados en el taladro del vástago y los tornillos excéntricos pues metidos en su sitio también. Y lo único que tenemos que hacer es meterlo, unirlo. Y luego, pues antes de poner la otra pieza por ejemplo, pues vamos a apretar con el destornillador de mano estos dos tornillos excéntricos para que tiren y se queden unidos. Y bueno, yo normalmente pues no suelo echar cola a estos trabajos porque si en algún momento lo quiero desmontar, pues es muy fácil de desmontar. En el momento que le eche cola, pues ya va a ser imposible. A la hora de desmontar es para romperlo y tirarlo. Pero vamos, si nosotros queremos echarle cola, pues le podemos echar cola a los cantos y sin problema. Después ya, pues meteríamos la otra parte igual en su hueco y también apretaríamos estos tornillos excéntricos. Y como también tenemos preparada nuestra base, pues igual la meteremos en su posición y de la misma forma, pues apretaremos estos tornillos para que quede unido. Igual a un lado como al otro. Y esta pieza pues ya estaría hecha. Vamos a hacer la siguiente que sería esta, que es donde tampoco quiero que se vea la cabeza de ningún tornillo, que también quede totalmente liso. Así que esta, siguiendo la misma regla de marca, pues también pondremos los tornillos y también lo apretaremos con el destornillador de mano. Y como esto, pues ya mucho trabajo, mucho entretenimiento, donde no sea necesario, pues voy a poner el tornillo normal y corriente. Aquí uniré esta pieza a la otra y lo que haré será como siempre, un taladro y un tornillo. Así, dos tornillos para que quede bien fijo. Estos tornillos ya me da igual, a mí lo que me interesa es que siempre quede bien lo que es el exterior. Así que de la misma forma, pues vamos a poner la parte de abajo. También la pondremos en su posición, centrándola para que no sobresalga un centímetro por cada lado y otro por el frente, como habíamos planeado. Y haremos de la misma forma, un taladro y un tornillo. Aquí pondremos todo lo que sea necesario, porque tampoco se van a ver, esto va hacia el suelo. Así que con dos tornillos a cada lado va a quedar fijo. Al ser 35, dos tornillos nos basta. Y como veis, de esta forma tan sencilla, pues hemos hecho el armazón principal. Ahora nos queda poner el espejo. Ya os dije antes que lo podíamos hacer independiente. O yo, en este caso, ya que estoy puesto, pues también lo voy a fijar al mueble. Tengo la opción de atornillarlo por la parte de atrás y que quede unido al mueble, para que quede también hecho todo un bloque. Ya tenemos nuestro mueble hecho. Lo que se me había olvidado es que había que poner las patas también, pero vamos, las podemos poner en cualquier momento. Pues son patas normales y corrientes, la que nos guste a nosotros, cualquiera de diseño o una normalita. Y ahora ya, pues por ejemplo, la balda a su lugar, que ya sabemos que esto con cualquier tipo de metopa, la que más nos guste, la que nosotros estemos acostumbrados a utilizar. Y ya directamente, pues pondremos la puerta. Esta puerta quiero que vaya por dentro, para que no me sobresalga nada del mueble. O sea, que quede encajada en el hueco este que hemos hecho. Por lo cual, ya sabéis, como he explicado en el vídeo, de cómo colocar puertas, que existen tres tipos de bisagras de cazoleta. Las rectas, las acodadas y las superacodadas. Estas rectas se utilizan para que la puerta monte sobre los costados del mueble. Porque esta acodada se utiliza para que monte solamente la mitad del canto del tablero. Y esta otra superacodada es para que la puerta vaya encajada por dentro. Pues esta es la que vamos a utilizar. Pero bueno, eso es mejor verlo en el vídeo, donde explico cómo se colocan las puertas y cómo se regulan. Así que, pues nada, la puerta a su sitio y el cajón igual, también a su sitio. También tengo el vídeo donde explico los cajones, para ahorrar tiempo en el resto de vídeos. Y con esto, pues ya tenemos nuestro pequeño mueblecito para la entradita o recibidor, pues terminado. Simplemente lo llevaremos a su posición. Y yo creo que con su mismo peso no hace falta ni fijarlo a la pared. Pero si queréis, pues ya sabéis. Los fijáis con unas escuadras o como queráis. Donde no se vean y queden ocultas para que quede curioso. Y con esto ya, pues simplemente le ponemos los adornos que nosotros queramos. Y ya tenemos pues nuestra entradita terminada, con su puerta y su cajón. Y esto ha sido todo. Espero que os guste. Y si no, por lo menos, pues que os dé ideas y os sirva un poquito de ayuda. Venga, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!